Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Es que llevo hablando un rato y creo que no se me estaba viendo. Ahora sí. Sí, vale, es que antes estaba hablando un rato y no tenía puesto el micrófono. Vale, y también se ve la pantalla, ¿no? Bien, también se ve la pantalla, perfecto. Pues hoy vamos al tema número 5 de Juegos Motores, que es un tema bastante importante, aunque realmente, como tenéis vosotros una asignatura de fundamentos, no vamos a profundizar en la didáctica en general, sino que vamos a ir a algunas características que pueden hacer que los Juegos Motores pues mejoren y cómo existen nuevas tendencias en los Juegos Motores en relación con la didáctica. ¿De acuerdo? Entonces, el tema 5, el Juego Motores y su didáctica. Y tenemos, bueno, los profesores Belén, Amador y yo. Y tenemos el esquema en el que vemos cómo los diferentes puntos son la justificación y los objetivos, la introducción a la didáctica de los Juegos Motores, la información y presentación de los Juegos Motores, la contextualización y organización del Juego Motores en función del diseño de Dinámica y Jugadores, el Juego Motores como medio para fomentar la actividad física, los descansos activos, la actualización, la actualización de... la actualización en la didáctica del Juego Motor, el aprendizaje expansivo y la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir explicando los diferentes puntos. En principio, los objetivos. El objetivo de esta sesión, sobre todo, es conocer las diferencias y similitudes de la didáctica de la educación física con la didáctica de los Juegos Motores. Y luego, igualmente, las características particulares, conocer las características particulares de la didáctica de los Juegos Motores dentro de la educación física. Si nosotros vemos aquí estos dos juegos, tenemos que ver una diferencia muy grande que existe entre la organización correcta y perfecta en un juego en el que todos están ordenados, separados, incluso aquí casi diría yo a la distancia de seguridad que nos han establecido ahora en este estado de alarma, en el cual casi parece que no va a haber choque porque están a unos metros y medio o dos metros entre los jugadores de distancia. Pero está todo muy ordenado, están realizando un juego, tiene esas características. Frente a otro juego en el que es desorden, caos, todos corriendo para todos lados, aquí abajo. Entonces, yo lo que quiero que veamos qué tipo de didáctica puede posibilitar dentro de los Juegos Motores estas acciones tan diversas y tan, en principio, pueden ser contrarias de organización o de distribución o de cómo se lleva a cabo la metodología para que esto vaya así. Entonces, es importante ver que son dos Juegos Motores y que esos Juegos Motores están utilizando una metodología de enseñanza similares, pero que al mismo tiempo que similares, pues, tienen unas características que lo hacen que la organización sea una muy estructurada y en otro, pues, quizás poco estructurada. Dice, ¿cómo puede caber? Pues, sí, eso lo vamos a ver. E introducción a la didáctica de los Juegos Motores. Bien, en la introducción a la didáctica de los Juegos Motores, lo que vamos... Uy, se me ha ido esto. Bien, un momento. Ahora, lo que vamos a ver es que es muy similar a lo que habitualmente se establece en la didáctica de la educación física. Y es que existe una fase preactiva en la que es el antes de lo que se va a realizar, en el que se realiza un diseño, una planificación, etcétera. Luego hay una fase interactiva, es durante, donde están las dinámicas y hay que gestionar esas dinámicas para que funcionen adecuadamente dentro del juego. Luego, otra parte, que es la fase proactiva, en la que después de haber realizado esa sesión de juego, pues, tenemos esa experiencia de los jugadores, esa reflexión sobre las dinámicas que se dan en el juego, etcétera. Ahora tenemos, además, cómo dentro de didáctica, pues, dentro de didáctica relacionada con los juegos motores, es similar a la didáctica de la educación física, porque los juegos motores van a estar jugándose dentro de un contexto, realizándose dentro de un proyecto curricular, centro educativo, con unos determinados materiales humanos, cómo van a ser esos objetivos, la temporalización, etcétera, el input de esos datos, cómo va a ser, cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser el control de proceso, de los objetivos, la temporalización, etcétera. Igualmente, cuál es el producto que al final vamos a tener, si se han objetivos, la verificación de si se han conseguido los objetivos, los contenidos, o ver la relación que existe entre los resultados esperados o no hemos encontrado, no hemos podido conseguir esos resultados. Y para eso lo que necesitamos es una evaluación o feedback de todo el procedimiento. Bien, a través de los juegos motores no solamente vamos a realizar juegos motores, sino que, en principio, vamos a estar intentando adquirir unas competencias en las cuales, en un primer momento, podemos desarrollar, como hemos dicho anteriormente, además de los objetivos motores, podemos intentar lograr otro tipo de objetivos, como son conocimientos y capacidades intelectuales, podemos desarrollarlas, al mismo tiempo que la habilidad y destrezas propias del área, ya sean las nuestras propias del área, pero además podemos transmitir a través de los juegos, utilizándolo como un instrumento dentro de las clases de educación física, conseguir otras habilidades y otras destrezas transversales. que junto con las actitudes y valores que podemos transmitir a través del juego, con estas tres componentes, podemos conseguir las diferentes competencias que estén descritas en los proyectos curriculares o en las diferentes planificaciones en las que tengamos que desarrollar nuestras sesiones, incluyendo los juegos motores. Así, por ejemplo, tenemos que ir mucho más allá de lo que es el juego y el juego puede transmitir muchas cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que cuando estamos realizando un juego motor, tenemos que ver cómo podemos transmitir un conocimiento, tenemos que ver el desempeño que esos jugadores que esos jugadores pueden tener dentro del juego y no solamente eso, sino que tenemos que ver cómo han vivido esa experiencia de una forma emocional. Así, dentro del conocimiento, a través de los juegos, tendríamos que hacer que estos juegos pudieran recordarlos recordarlos para en un futuro trabajar con ellos, comprender cuáles son el funcionamiento del juego, aplicarlo en otros contextos o en otros lugares, analizar cuáles son las características que tiene del por qué funciona bien o no funciona bien, evaluarlos y posteriormente poder crear otros juegos motores relacionados con él. Así, en el nivel de desempeño del juego, podríamos ver cómo dentro del juego una de las características que se va a ver es que en principio cuando estamos jugando en muchas ocasiones, una de las cuestiones que vamos a ver va a ser cómo los jugadores van a intentar imitar a otros jugadores, van a manipular las diferentes habilidades que están utilizando para mejorarlas y así, por ejemplo, precisarlas, articularlas y naturalizarlas dentro del conocimiento que ellos tienen y así están avanzando un mayor nivel de desempeño. Igualmente, a nivel emocional que puedan recepcionar las emociones que se dan dentro del juego por su parte y por las de sus compañeros, responder a esas emociones, valorar por qué surgen, organizarlas y caracterizarlas dentro de sus caracteres. ¿De acuerdo? Interiorizarlas. Bien, esto es cómo vemos desde este punto de vista que se podrían desarrollar las competencias dentro de los juegos motores utilizando pues la didáctica que vamos a ver ahora. Lo primero, que el punto número dos es la información y presentación de juegos motores. ¿Por qué hacemos este tipo de presentación? Mirad, ¿cuál es nuestro objetivo fundamental dentro de los juegos motores? Es que cuando estemos en la clase de educación física estar utilizando el máximo tiempo posible la actividad física. Como ya vimos en otras sesiones, para poder utilizar el máximo tiempo posible y la actividad física tendremos que estructurar muy bien todo. Y una de las cosas fundamentales, una de las partes fundamentales que nos ayuda a perder menos tiempo es el poder utilizar las sesiones de educación física al completo si hemos ya proporcionado una información previa. Entonces, ¿cómo se podría proporcionar una información previa? Por la información previa se podría hacer proporcionando a los jugadores un póster o una documentación de cómo se va a realizar el juego. Si ese póster además tiene unos gráficos con una simbología específica y algunos logos que lo califican o clasifican y se ve claramente qué es lo que significa el juego, vamos a hacer que nuestros jugadores antes de llegar al juego ya estén motivados por jugar, por saber cómo es ese juego y además conocen las reglas y no hay que explicarlas dentro del tiempo de la clase de educación física o el tiempo que tenemos destinado para realizar los juegos. Igualmente, vamos a suponer que no hemos podido por la razón que sea difundirlo o pasar a los diferentes jugadores el juego o hay alguno que no le ha llegado ese juego o por ejemplo con niños más pequeños que no utilizan por ejemplo móvil. Para eso tenemos los pósters para poder tener la visualización de un póster del póster que vamos a jugar ese día ese juego con las diferentes características. Entonces, así si nosotros ponemos la secuencia gráfica en la cual vamos describiendo el juego con diferentes características y además ponemos las diferentes clasificaciones de intensidad etcétera podemos tener la seguridad o por lo menos dejar más claro que la información la hemos transmitido y que ellos tendrían que leerla con leerla leerla despacio y con tranquilidad. ¿De acuerdo? Y así en ese momento aunque la pueden leer todos pueden acceder ocupamos el mínimo tiempo posible para tener el máximo tiempo posible de actividad física dentro de la sesión y cómo no la posibilidad de que no solamente quede en nuestra clase de educación física el conocimiento transmitido porque si ya hemos elaborado un documento o hemos elaborado unos pósters o lo que sea con un juego determinado poder transmitir esa información o difundirla para que otros sepan cuáles son el trabajo que nosotros realizamos a través de páginas web o a través de redes sociales etc. Hoy día muchos de vosotros incluso tienen Instagram o otro tipo de cosas o canales de YouTube donde se va pasando la información y es muy interesante que esto llegue a otras partes del mundo o a otras personas para compartir el conocimiento y difundir los juegos motores. Bien Ahora dentro de la contextualización y organización de los juegos motores que es el punto 3 en función del diseño de la dinámica y los jugadores o la experiencia que van a tener esos jugadores vamos a ver varios puntos que son muy importantes Uno o problemas que nos vamos a encontrar del mecanismo a la dinámica de los juegos motores cuando nosotros diseñamos un mecanismo sea cual sea dentro de la planificación de un juego nos vamos a encontrar que la forma de llevarlo a la práctica cuando lo leen diferentes personas va a ser de forma diferente por lo cual es importante y esta es la razón por la que nosotros vamos a citar en los juegos motores la referencia a las dinámicas o sea cita a las dinámicas a un punto temporal porque es muy diferente cuando establecemos como ya vimos otro día un mecanismo y la interpretación del dinamizador profesor que lleva la sesión hacia adelante de ese juego entonces como la interpretación o por las razones que sea se hace diferente es importante que conozcamos la dinámica del juego como ha sido esa dinámica del juego la narrativa en el juego motores en el ejemplo de los dos juegos que hemos visto al principio uno era algo así como la bola loca en el que todo era una locura de juego con un desorden total y en otro el que estaba arriba a la derecha era un juego que creo que nadie ha puesto este año o también lo ponen mucho que es calle, avenida y rotanda bien ¿qué diferencia existe? pues en un juego en calle, avenida y rotanda hay una narrativa en la cual el juego va funcionando en función de las diferentes voces que va diciendo el profesor cuando dice calle se estructuran de una forma cuando dice en avenida se estructura de otra forma cuando dice rotonda y entonces según las diferentes voces que va diciendo el jugador el profesor o el dinamizador el juego va funcionando sigue una directriz muy estricta en función de la narrativa igual que por ejemplo ocurre cuando hicimos juegos como par-in-par en el cual la dinámica de juego que se desarrolla está totalmente relacionada con la narrativa empiezan a saltar determinados mecanismos en función de cómo va evolucionando el discurso del profesor o el coordinador del juego dice una palabra y entonces se desencadenan determinadas acciones y dinámicas dentro del juego entonces esa es una forma de actuar didácticamente que está relacionada con la metodología de enseñanza de mando directo o asignación de tareas más tradicionales y otras que son menos tradicionales metodologías menos tradicionales como en el juego de la bola loca en el que está un poco el dejar hacer con un planteamiento de un juego todos los jugadores están siguiendo una dinámica que no que no requiere el desencadenamiento de diferentes acciones a las palabras que va diciendo el profesor o el dinamizador del juego entonces quiero que veáis esas dos formas totalmente diferentes bien llegamos a un punto fundamental que es la realimentación y la continuidad de acciones muchos de vosotros habéis propuesto en el juego motor uno pues en el juego motor tradicional juego en los cuales hay por ejemplo relevos entonces en esos relevos consisten que hay a lo mejor dos o tres equipos que esos dos o tres equipos tienen que hacer una cosa van a un sitio y vuelven van a lo mejor corriendo cada hay cinco equipos formados por seis personas o por siete personas seis o siete personas cinco equipos y esos cinco equipos van y uno dice venga ahora tenéis que ir a patacoja hasta allí van y vuelven van a patacoja y vuelven ahora a cangrejo lo hacen van y vuelven cada vez se dan relevos van yendo y tal pero mientras están realizando esas determinadas acciones como se realimenta el juego o que es lo que hacen los jugadores cual es la continuidad de acciones pues no existe continuidad de acciones porque bueno no es que no existe continuidad si existe continuidad de acciones dentro del relevo pero los que están esperando están estáticos entonces nosotros tenemos que intentar que existan otro tipo de acciones para dar continuidad a la acción del juego o sea tienen que hacer algunas acciones que puedan estar dentro del juego pero en ningún momento en ningún momento estar parado entonces dice pues yo puedo a lo mejor a estos jugadores que están esperando puedo añadirle otra actividad paralela que puede ser por ejemplo mientras están esperando tienen que estar cogiendo un banco sueco por encima de la cabeza entre entre esas seis o siete personas cada vez que llega uno tiene que coger para darse relevo se quita le da la mano y se pone a sujetar el banco junto con los otros compañeros y el otro que va corriendo ¿están haciendo actividad física? sí y además es una actividad física que no pueden dejar de hacerla porque si no les cae el banco en la cabeza otra forma de continuidad de acciones si por ejemplo estamos realizando un juego que es el que van pasando jugadores y vamos tirando pelotas para darle tenemos que poner de alguna forma que esas pelotas tengan que volver a los jugadores para que no sea parar que pasen una vez se han acabado las pelotas y ya se acaba el juego no tendremos que ponerlo de tal forma que el juego tenga continuidad y se vayan recogiendo las pelotas al mismo tiempo que se están realizando los lanzamientos entonces es muy importante que exista esa realimentación de material y continuidad de acciones para que en ningún momento haya parada dentro del juego y otra la retroalimentación información del desarrollo del juego como dije es una de las cosas fundamentales que hubiese un conocimiento resultado dentro del juego pero es muy difícil de dar os pongo como ejemplo par en par como se introduce dentro del juego el marcador en función de cuando vas ganando o cuando vas perdiendo la distancia hacia la zona central yendo hacia hacia tu campo o yendo hacia el campo del contrario ese tipo de cosas son las que tenéis que intentar buscar buscar la forma de contextualizar en vuestro juego para que haya una retroalimentación de la información y no se pierda en ningún momento o tiempo para dar información sobre el juego que esté integrada en el juego y problemas y soluciones en la dinámica de los juegos del juego motor pues va a haber en muchas ocasiones que os encontréis hay hay diseños de juegos en los que se pone mucho material hace muchas cosas y dices cómo se controla que se haga esta acción esa acción necesita ayuda cómo tiene que estar cada juego va a tener un problema y cómo lo vamos a solucionar pues hay que analizar cada juego punto a punto cuáles son las diferentes acciones que se dan y cómo vamos a dar o cómo vamos a hacer que se realimente el material y las acciones dentro del juego que haya continuidad y cómo la solucionamos pues habría que analizar caso a caso es muy complejo dar una norma general pero básicamente el tema que tenemos que tener en cuenta es que haya una organización en la que se pase el mínimo tiempo posible que la información se dé clara y eficaz en el mínimo tiempo posible y que eso que haya una retroalimentación ya dentro del juego información del desarrollo del juego y una realimentación de las diferentes actividades lo más repetidamente posible ahora pasamos al siguiente punto que es cómo se puede utilizar los juegos motores para fomentar la actividad física en general lo que se llaman descansos activos mirad lo de los descansos activos está relacionado con todo el tiempo que los niños pasan en los colegios niños y adolescentes pasan en los colegios y antes de la entrada al colegio en el recreo la hora de comer que en muchos casos se quedan al comedor y luego por la tarde tienen algún tipo de extraescolares o de refuerzo y en algunos casos también de corturas ese tiempo que existe antes de comer o después de comer el tiempo que hay en el recreo y el tiempo que hay desde que han entrado en el colegio y empiezan las clases porque en muchos casos empiezan las sesiones a las 9 de la mañana y a lo mejor han tenido que dejar a los padres a los chicos a las 8 de la mañana ¿qué es lo que se puede hacer? pues algo similar a lo que estábamos estableciendo en las clases de educación física de dar una información y eso pero de una forma diferente ¿qué es lo que hay que establecer aquí? pues aquí lo que tenemos que establecer es lo primero tener planificado una forma de información una una información que para eso es el hecho de realizar póster en las cuales ellos puedan ver en los pasillos en diferentes sitios diferentes formas de jugar juegos diferentes que ellos puedan jugar a ellos en función de los juegos tendríamos que proporcionar el material o poner juegos con un material accesible para que ese material lo puedan utilizar durante las diferentes sesiones entonces pues durante perdón durante los diferentes juegos y tuviese alguna forma de intercambio o alguna forma de 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 préstamo de de ese tipo de material y lo fundamental es por eso he puesto la pista polideportiva en este caso una pista de baloncesto y lo fundamental es que esa información que tenemos de los póster exista algún algún lugar en el que se pueda presentar esa información algún lugar que a lo mejor hay unos bajos o lo que sea donde pueden estar esos carteles sin mojarse o alguna zona así en la cual puede haber como una especie de punto de encuentro de reunión en la que esté el material dispuesto dispuestos los carteles y dispuesta una serie de información de cómo a lo mejor tienen que realizar el préstamo de del del material para jugar esos juegos y ese esos puntos de información son fundamentales para que los jugadores puedan solicitar ese material y esas cosas y que en un momento en el colegio pues en esos descansos antes de entrar antes de la antes de la comida o a la salida de por la mañana etcétera en esos en esos intermedios que normalmente están inactivos pues que puedan utilizarlo para realizar actividad física claro está en todo esto tenemos que estar de acuerdo con el centro educativo con la dirección etcétera para que sea posible el poder realizar este tipo de actuaciones pero que en general benefician a que se puedan desarrollar más juegos dentro del colegio pero fuera de las clases de educación física un ejemplo un ejemplo de esto es el poder utilizar o tener como yo he propuesto una página web vosotros sois más adultos y podéis acceder pero a los adolescentes era igual en la que hay diferentes progresiones de malabares y simplemente con tres bolas de front tennis que se pueden llevar en la mochila se puede hacer una actividad física de este tipo que es mejor que estar comiendo chucherías en el reclamio entonces haces que pueden hacer otro tipo de actividad bien y lo siguiente sería dentro del juego motor como medio para fomentar la actividad física los descansos activos hemos visto una primera parte que sería cómo sería la actuación cómo sería la actuación en un centro educativo en una pista polideportiva en esos descansos activos otra forma que va más allá es la relacionada con la utilización de redes sociales y medios digitales entonces ¿por qué? porque nuestro trabajo ya que lo hacemos si lo hacemos de la forma adecuada puede trascender más allá entonces es muy interesante poder tener un blog o poder tener algún medio en el que nosotros podamos expandir nuestro trabajo y extenderlo entonces vemos como por ejemplo yo por poner un ejemplo pues aquí he hecho una pequeña gráfica de cómo hay miles de personas que ven los juegos motores que tengo en el blog y en ese blog pues están se ve que no solamente en España sino que en Rusia en Estados Unidos en Sudamérica y en muchas partes de Europa hay algunos que ven juegos ven diferentes juegos y les parece muy interesante como cosa curiosa aunque no aparezca por aquí este año un alumno que está realizando el máster me dijo que le parecía fantástico esto porque él estuvo con una ONG en Tanzania entonces pues que estaban utilizando mi página web para realizar las clases de educación física porque no tenían ni idea y utilizaban los diferentes juegos motores que había y veían juegos motores muy diversos que allí lo adaptaban con otro tipo material y otro tipo de cosas y que estaba muy bien porque había mucho material con el que trabajar lo digo por lo interesante que es que cada vez todos los medios digitales y las redes sociales van a más que vuestro trabajo no se quede solamente en vuestra aula sino que podáis difundirlo más allá de lo que son vuestras sesiones y ahora el último punto que es un poco más largo que son las actualizaciones en la didáctica del juego motor lo que se llama el aprendizaje expansivo ¿cómo lo integramos todo esto dentro de los juegos? pues bueno esto para integrarlo dentro de los juegos hay tengo que decir que esto es una una adaptación a los juegos motores dentro de la teoría de la generación de la tercera generación de la teoría de la actividad de F-Stone y entonces aquí os explico un poco cómo he intentado llevar a cabo esto y quiero que lo veáis porque que es bastante interesante incluso vosotros ya habéis participado seguro en esta tercera generación de la teoría de la actividad con videojuegos y otras cosas porque esto realmente cuando ha trascendido dentro de las dentro de en mi caso los juegos motores ha sido porque este tipo de metodología ya se está utilizando dentro de de los videojuegos como por ejemplo con MyCraft cuando vosotros accedéis al a los al adicionado de jugadas para salvaros trucos o hacer cosas nuevas en los videos de YouTube básicamente consiste en que en principio tenemos un sistema y en ese sistema hay pues un sujeto una herramienta esto es bastante conceptual que quiero que veáis cómo dos sistemas se relacionan un sujeto utiliza una herramienta para llegar a un objetivo en concreto en general hay una división del trabajo porque él no está solo sino que trabaja colectivamente con un grupo porque hay una comunidad y que establece unas determinadas reglas bien este sistema funciona de una forma y esto se se relaciona este es el sistema uno y se relaciona con otro sistema y ese otro sistema igualmente tiene un sujeto que utiliza una herramienta determinada con un objetivo concreto ese objetivo concreto él no puede realizarlo solo y hay diferentes divisiones del trabajo que para poder llevarla a cabo la hace en comunidad y además siguen una determinada regla este sistema entonces estos dos sistemas tienen en común que son diferentes trabajan de forma diferente pero que es lo que tienen en común tienen en común un objetivo que es un objetivo potencialmente compartido bien entonces nosotros los vamos a llevar al campo de los juegos motores y ahí es donde quiero que hagáis una abstracción de este de este concepto del aprendizaje expansivo y de esta tercera generación de la teoría de la actividad y la vamos a llevar a los juegos motores dentro de los juegos motores esto es una adaptación de gestión de 2001 y ANG 2010 donde ANG es un autor que que realiza un artículo con algo similar a lo que yo estoy explicando pero con el juego Minecraft ¿de acuerdo? entonces yo lo que quiero que veáis es que nosotros tenemos nuestro sistema con nuestro juego motor implínsico o sea jugar en sí en el cual tenemos un jugador que está jugando está con este jugador y está con otro y está realizando un juego y este juego le hace pues para conseguir para lograr unos determinados objetivos bien tenemos al jugador el juego y habrá unos objetivos que pueden estar dentro del juego y no salir de ellos ¿de acuerdo? entonces ahí tenemos esta parte de el juego motor intrínseco o sea el juego en sí el juego motor en sí sin ir más allá ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ocurre como logro? pues que hay diversión y aprendizaje y entrenamiento dentro de este juego ¿vale? pues entonces tenemos otro otra parte dentro del juego motor y es que después de la realización de ese juego motor como hemos dicho en diferentes ocasiones hay una reflexión de qué es lo que se ha hecho en ese juego entonces el jugador que está jugando ese juego ese jugador reflexiona sobre ese juego y qué es lo que hace pues deja constancia de cómo han sido las jugadas ha hecho unos determinados pósters o sea ha jugado un juego y tiene un soporte físico con las jugadas con los juegos con los pósters con los vídeos con los blogs que le permite reflexionar y compartir esa reflexión que está realizando de ese juego motor entonces puede compartir esa esa diferentes conocimientos o experiencias dentro del juego que ha realizado bien tenemos el juego motor que es intrínseco donde ha estado realizando el juego reflexivo donde está pensando diferentes acciones a lo mejor dice pues no sé cómo pasarme esta pantalla qué truco hay que hacer para pasarme esta parte del juego y entonces aquí tiene con ese jugador ese juego motor la reflexión pues hay una serie de conjuntos de recursos compartidos que es lo que quiere dice pues yo tengo esto me gustaría saber bueno yo sé cómo pasarme este juego por aquí o me gustaría mejorar este juego en esta parte a ver cómo podría mejorar cómo aprendería esto y entonces qué es lo que ocurre pues que necesita de otras personas para esa colaboración para que le ayuden a lo mejor con lo que juega habitualmente no lo hace pero puede haber otra forma de hacerlo y ahí es donde llegamos al juego motor expansivo donde el jugador que en su momento jugó al juego en sí después ha estado relacionando reflexionando sobre el juego y ahora está en cómo va a expandir este juego o cómo va a difundir pues como tenía en soporte físico ese conocimiento a través de las redes sociales a través de blogs a través de diferentes cosas lo manda a otros jugadores por diferentes canales igual que muchos de vosotros seguro que os metéis y veis diferentes gameplays pues para jugar al Call of Duty o al FIFA o lo que sea para saber cómo funcionan tales mandos o tales fases dentro del juego ahí que lo que ocurre pues que vosotros ya tenéis la capacidad a lo mejor o otros jugadores si vosotros estáis recepcionando la información o ellos son las que la reciben a través de las redes o entonces pueden modificar ese juego y entonces pueden salir nuevos patrones de juego o nuevas acciones de juego que vosotros no conocíais anteriormente por lo cual estamos mejorando el juego no solamente jugando con nosotros sino difundiendo fuera de lo que es el juego en sí y esto nos lleva a cómo sería el modelo de actividad de la tercera generación de la teoría de la actividad en los juegos motores entonces esa adaptación sería de esta forma nosotros partiríamos del juego motor intrínseco que nos llevaría al juego motor reflexivo que para eso hacemos las grabaciones reflexionamos sobre ellas y de ahí iríamos al juego motor expansivo en el cual se podría construir un nuevo conocimiento y así ir mejorando el juego motor inicial al que habíamos jugado y de aquí podemos pasar a este modelo de una forma más sintética en la cual vemos como partiendo del juego motor intrínseco partiendo del juego motor intrínseco vamos a intentar pasar al juego motor reflexivo y de ahí al juego motor expansivo eso serían básicamente eso serían básicamente con el icono que hemos puesto al principio de los triángulos porque es que utilizan los triángulos en la teoría de la actividad así si nosotros lo llevamos a los juegos motores las acciones estratégicas de aprendizaje que nosotros podríamos llevar a cabo con este ciclo de aprendizaje expansivo sería en un principio partiendo de como vimos el juego motor tradicional lo primero que estábamos haciendo recordar como es un juego motor tradicional revisar y seleccionar el juego motor tradicional diseñarlo y exponerlo ese juego en este caso no hemos tenido la posibilidad de exponerlo por las circunstancias del estado del arma analizar el juego motor tradicional vivenciándolo como nos hemos divertido además ahí se puede aprender o entrenar ciertas cosas dentro de los juegos motores y para eso también lo hemos grabado y publicado para que puedan tener la posibilidad en un futuro de poder compartirlo y analizarlo entonces ya lo hemos analizado en la evaluación también hemos intervenido por ejemplo a los profesores analizándolo y evaluándolo y esas preguntas y respuestas que hemos tenido nos han ayudado a preguntar seleccionar qué mecánicas cómo aprender este juego cómo mejorarlo incluso a través de las tips pues a vosotros habéis preguntado y nosotros hemos ido respondiendo para mejorar vuestro juego motor tradicional y vuestro juego motor 1 ¿qué es lo que va a hacer eso? pues que tanto en el juego motor tradicional como en el juego motor 1 podéis tener un póster que esté mucho mejor con la posibilidad de por ejemplo publicarlo como los tenemos puestos en el en el en el blog que cuando hagáis los finales lo iremos publicando y así vosotros incluso decir este juego me gusta mucho pues lo comparte a través de las redes sociales lo analiza o lo comenta ah pues este juego me gusta y lo voy a utilizar para tal cosa así de esta forma podemos llevar a la práctica y exponer un juego motor 1 por ejemplo con unas características más contextualizadas dinámicas que puedan experimentar y divertir más a los jugadores y ese conocimiento pues lo podemos publicar a través de o comentar a través de de las redes sociales para que para que podamos reflexionar no solamente nosotros sobre ese juego sino que que pueda ser evaluado y analizado tanto por vosotros como por otras personas para que lo vean y en un futuro pueda ser modificado y puedan aprender y daros cuenta que si lo estamos utilizando con tecnologías de la información y de la comunicación es más fácil la difusión y trasladarlo a otras personas que viven en otras partes del mundo para que puedan decirnos pues nosotros jugamos de esta forma pero con nuestros pequeños cambios y entonces poder conocerlo y finalmente consolidar una nueva práctica esto no solamente se va a dar por ejemplo consolidar una nueva práctica con un nuevo juego creado y volver a empezar así se consolidaría una nueva práctica ¿qué es lo que hacemos con esto? pues que por ejemplo vosotros habéis realizado un juego motor tradicional un juego motor 1 que os podéis basar en los juegos motores tradicionales o en mi primer juego o en otros juegos que están en el canal de youtube en los posters que hay en la página web y que vosotros podéis fijaros en ellos modificarlos y mejorarlos de tal forma que ahora vosotros con esos errores que puedan haber tenido ellos los mejoráis no caéis en los mismos errores y lo hacéis mucho mejor pero de todas formas vuestro juego será como haya salido y ese juego igualmente quedará en los posters y quedará en los vídeos nosotros hemos tenido mala suerte que no hemos podido grabar juego motor 1 y juego motor tradicional pero bueno para el año que viene los jugadores perdón los alumnos del próximo curso ocurriría lo mismo lo utilizarían lo verían e irían mejorando y así es por ejemplo como algunos juegos pues han ido mejorando desde los juegos como par-in-par que empezó de una forma diferente a como es ahora o los juegos como los juegos manavares igualmente han ido evolucionando incluso desde el material a las formas de realizarlo o las progresiones que hemos ido realizando y eso hace que poco a poco vayamos siendo más eficaces a la hora de realizar los juegos y ocupar el máximo tiempo posible dentro de las clases de educación física este es lo que sería el aprendizaje expansivo porque va mucho más allá de la clase de educación física o una sesión de juegos motores en la que estamos sino que intentamos llevarlo más allá de nuestras clases bueno y aquí están las diferentes referencias y ya pues nada si hay alguna pregunta es el momento de realizar las preguntas en principio las relacionadas con el tema podéis abrir el micro y podéis podéis hacer las preguntas bueno parece que no hay nadie por ahí hay que hacer no de mecanismos eso no he dicho nada eso ahora mismo no he dicho nada de ahí no ahí sí sí pero me refiero que si hay que hacer ya los formularios eso que hay bastante hay unos cuantos habrá seis o algo así si hay que hacerlo ya todavía no no hay que empezar a hacerlo ya porque no he dicho que es lo que tenéis que poner vale es que eso eso no no he dicho que es lo que hay que poner donde lo que sí hace falta es que el otro día eso os lo explicaré más despacio el próximo día que es lo que tenemos que hacer en eso en realidad lo que tenéis que hacer es los mismos mecanismos que vais a recoger en vuestro documento de texto ir poniéndolo en el en ese en esos en esos formularios pero eso ya lo que sí quería que no se me olvidara es que la semana pasada hubo un problema ya que me has comentado sobre los formularios hubo un problema y algunos no hicieron bien la pregunta 12 de un formulario que tenía 12 preguntas si ya habéis hecho individualmente esta pregunta 12 no la hagáis pero por favor pasarla para que todo el mundo la haga porque esa pregunta la respuesta estuvo mal hecha y ahora quiero que si la hagáis adecuadamente leerla despacio y la hacéis correctamente igualmente igualmente el formulario que yo iba a poner hoy para ver si venía de clase o lo que sea era este que estoy poniendo ahora sobre lateralidad por favor rellenármelo el formulario este de lateralidad es el formulario que tenéis que hacer y pasárselo si es posible a los a los de los otros grupos para que lo hagan porque es que se me ha pasado en la práctica aún no se me ha pasado y ya es sobre todo para que lo hagan de acuerdo más preguntas bueno ya está pues si no hay ninguna pregunta cierre pero en principio lo que sí quería comentaros que muchas de las preguntas que me estáis haciendo ahora están ya resueltas en me estáis preguntando algunas cosas sobre juegos sobre los malabares o sobre juego motor tradicional en la página web de la asignatura voy a ir poniendo toda la información y por favor pues ir siguiéndola y ir siguiéndola de la forma adecuada para que la tengáis ¿de acuerdo? pues sin más pues es que si no si no hay más personas bueno pues ya está pues cerramos cerramos la cerramos la pregunta y ya está ¿de acuerdo? Gracias por ver el video.